hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy nos encontramos aquí en el campo 9 y pues estamos aprovechando que tiene hierba y empezamos a hacer pacas estas pacas son redondas y las se van a utilizar para generar para alimentar las vacas se produce en silaje perdón ración mezclada les voy a comentar aquí para las vacas se necesitan déjenme checar vacas dice que se alimentan de hierba heno encilaje y ración mezclada la ración mezclada es una paca de paja 2 de heno y lo demás de ración mezclada de encilaje perdón que es el maíz fermentado verdad así que vamos a darle amigos este es alimento para las vacas que próximamente vamos a tener y estamos aprovechando para poder empacar y de una buena vez y sellarlas para que se puedan convertir en heno vamos a bajar está chequen como la envuelve chequen esta les voy a mostrar la empacadora es esta miren ups es esta esta es dice que bajo una empacadora convierte paja hierba o heno en cómodas pacas una encintadora de pacas envuelve las pacas de hierba para que se fermenten y se conviertan en ensilaje ese maíz que cortamos la cuando cortamos la milpa que todavía está verde sin que se seque como para cosechar el maíz antes mucho antes se corta esa se corta con una máquina con una cosechadora de forraje y lo guardas en un silo hasta que se fermente y listo una vez que se fermenta se produce el ensilaje bueno pues el día de hoy ya no hay necesidad de hacer todo eso ya tenemos aquí el ensilaje con estas pacas que se envuelven en esta pues en este hule no si es como un plástico y pues ahí se se conserva se fermenta y una vez que se fermenta se convierte en ensilaje vamos a descargar la paca tenemos muchas actividades amigos eh muchas que tenemos todavía tenemos que ir a sembrar en la otra granja y eso también urge ya amigos ya hace tiempo que cosechamos pues urge urge sembrar algo que nos ayude a la granja que está con 100 cerdos miren que bonito tractor tengo me encanta este tractor voy a apagar la cosechadora para que escuchen su motor bueno esta es la empacadora chequen eh lo prendo así se escucha este John Deere 4955 una leyenda que me agradó bastante haberlo comprado ya descargamos la paca y seguimos vámonos ahora si vamos a irnos de corridito no vamos dejando nada amigos ya está pitando ok 100% más falta que corte el plástico listo vámonos y puedes encilar pues sigo con encilar puedes empacar súper rápido con esta empacadora la vamos a meter para que no se salga del campo por aquí aquí había un poco más de hierba y ya nada más nos queda pues esta esta hilera vamos a sacarle una fotito aquí carajo carajo y vamos a sacarle y vamos a seguirle dando aquí y cuando pite paramos listo 100 descargamos y la seguimos listo 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 5 Gracias por ver el video. Híjole, 99% no puede ser. A ver, vamos a juntar esto de aquí. Con esto se va a llenar amigos. No inventes, no se llenó. Si no la vamos a tener que descargar así y no hay problema. A ver si aquí... No. Ay, ya la completamos amigos. Listo. La vamos a poner aquí. Está increíble esta empacadora. Muy, muy potente. Bueno amigos, pues vamos a dejar por acá el equipo. Acá tenemos la hileradora y tenemos la cortadora. La cortadora de forraje. Vamos a tomar un poco de pacas. Las vamos a llevar hacia el campo 7. Y miren, acá estamos haciendo un contrato. Déjenme comentarles qué estamos haciendo. Estamos finalizando este contrato que es el campo 11. Por cierto, ya está completado. De hecho, vamos a aprovechar que está aquí el tractor para aceptar. Aceptar. Listo. ¿A dónde vas? Este lo vamos a dejar de este lado. Es una chula de este tractor, eh. Súper económico y muy, muy potente. Es el más potente por su precio. Hasta ahorita. A carajo, no la apagamos. Y nos vamos al Yondir. Ya subimos una paca y es que andábamos probando este mod. Chequen, chequen lo impresionante, lo útil que es este mod. Voy a acomodar bien. Y nos vamos a la ayuda. Y vamos a poner qué es posición de transporte. Posición de trabajo, mejor dicho. Y solamente pasamos por aquí. Ah, carajo. Ya se fue la paca. Ya se fue la paca. Bueno, nos vamos por este lado. Listo. Ya la subimos. Vámonos. 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 ¡Vámonos! Le caben 26 pacas a cada remolque Así que pues estamos sobrados todavía Y de aquel lado tenemos 3 3 plataformas para llevar pacas ¡Carajo! ¡Vámonos! Vamos a agarrar un poco de vuelta Y nos vamos aquí derecho ¿Creen que se suban las dos hileras amigos? No creo No, definitivamente no Van 19 y le caben 26 amigos ¿Creen que se suban las dos hileras? Solamente nos hace falta una paca Para llenar el primer remolque Y pues va a ser esta yo creo amigos ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 A ver si no nos volcamos con tanta paca, amigos. Ya nos queda poco espacio. Vamos a ver cómo se comportan estos remolques. Y pues allá tenemos más, amigos. Dos pacas más. Uy, ya la aventé. Listo, amigos. Uy, pues no quedó nada, amigos. No quedó nada de pacas. Las vamos a ir a llevar. Nos vamos al terreno 7, a nuestra área de operación. Aquí las vamos a descargar. ¿Qué potencia tiene este tractor? ¿Qué potencia tiene este tractor? No corre mucho, pero, pues no es necesario, amigos. ¿Qué trabajo se tiene que hacer? ¿Qué trabajo se tiene que hacer a 35 kilómetros por hora? Ninguno. Bueno. Y, pues, cuando vamos a transportar algo, pues tampoco es tan lento, eh. Sirve bastante bien. Miren, ya tenemos 4, 5, 6, 7, creo que son 7, este, cajas de huevo. O, carajo, las vamos a poner aquí. Las vamos a poner aquí. Y vamos a checar, vamos a descargar las pacas. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Y vamos a ir. Vámonos para acá. No soy muy bueno para reversear, amigos. Pero aquí la vamos a hacer. Aquí se va. Aquí la vamos a hacer. Aquí la vamos a hacer. Ahora sí, ahí sí está bien, amigos. A ver, un poquito para atrás. Listo. Vámonos, amigos. Y este lo vamos a dejar aquí aprovechando. Y nos vamos a ir directamente al Massiferguson. Es este que está aquí. Vamos a recoger las últimas pacas, amigos. Vamos a seguir cosechando la hierba aquí mismo. Ponemos posición de transporte en la letra B. Y ya podemos recoger las pacas. No, pues me vienen súper sobrado, ¿eh? Creí que iban a salir más, pero no. Nos vamos a ir en ZigZag. Cuando se necesite. Híjole. Súper rápido que terminamos, amigos. Vamos a despegar esta. Nomás nos vamos a llevar una. Vámonos a transportar las pacas. Este sí corre, ¿eh? Y bastante. Tiene una potencia de 400 caballos nada más. Véanlo. El contrapeso que traigo es de 1.600 kilos, miren. Y se comporta súper bien, ¿eh? No le afecta al rendimiento ni a la potencia. Nos vamos a meter aquí. Nada más es una hilera, pues. A ver. Las descargamos. ¡Listo! Pues bueno, amigos. Eso ha sido todo. Ya descargamos las pacas. Ya descargamos las pacas. Ya tenemos ahorita bastantes, bastantes pacas. Creo que fueron 26 y 26. Son 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nos hizo falta una para la 60. Necesitamos un poco más de... Y dale con la motosierra. Necesitamos un poco más de... De pacas. Porque vamos a comprar... En un futuro vamos a comprar vacas. Porque necesitamos ese estiércol y el purín. Porque gastamos demasiado, demasiado en fertilizante, amigos. Bueno, pues eso fue todo. Les agradezco su tiempo y atención. Suscríbanse, compartan. Y que sigan pasando un excelente día. ¡Hasta luego!